Dime! ¿Tenemos un camarín para ocho y acá hay dos? Tenemos un camarín para ocho y acá hay dos. Es solo la vieja acá. Tenemos un camarín para ocho y acá hay dos. Es solo la vieja acá estamos. ¡Dale! La verdad! Mira la vieja acá. Mírala! ¿Quieres que yo quiera apuntar que te pasa? ¿Quieres que te dé? Me está choreando la línea, me está choreando Señor, no te asultes, somos matas Tienen que desfilar a la Bail Tienen que desfilar a la Bail 3, 2, 1 Dejo que encontraste, yo invito a bailarme Mami, si vas a rendarme, que sea ahora, que se hace tarde 3, 2, 1